Mucho, súper fuerte. Gracias por ver el video. 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 No, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bien. Gracias. Gracias. ... 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 Es cierto, se han dado dos congresos, digamos, y nosotros tuvimos la oportunidad de generar en Chile, digamos, un encuentro entre los interesados, digamos, en este tema, digamos, en Chile, y pudimos profundizar algunas cosas en términos de aquello. Bueno, en términos de esta democracia comunal que nosotros mencionamos, la pregunta que tenemos que hacernos es cómo recomponernos y qué implica concretamente hoy día desarrollar un proceso de acumulación, constitución y movilización de fuerzas. Bueno, porque dado este repliegue, este reflujo, este estado de conclusión y de desarme en el que hemos quedado, la tarea que nosotros tenemos que hoy día asumir es bastante elemental desde el punto de vista del quehacer político y social. Tenemos que volver a recomponernos, a rearmarnos. Y cómo atendemos, entonces, ese proceso de rearme. A mi juicio, yo creo que es importante el tema de hacernos cargo que tenemos nosotros una herencia, tenemos un legado teórico al cual tenemos que recurrir. Y que desde el punto de vista de las herramientas metodológicas, digamos, que nos presenta este legado, nos puede ayudar precisamente, digamos, a entender lo que hoy día estamos viviendo y también a entender lo que tenemos que hacer en términos, digamos, de esta complejidad en la que nos encontramos. Esa es la tarea que hoy día tenemos que asumir, es decir, hacernos cargo de esas herramientas teóricas, digamos, que nos permitan explicarnos los acontecimientos y resolver desde el punto de vista de la reconstrucción obrera y popular en Chile. Que tiene que partir, digamos, que tiene que partir, digamos, de situaciones bastante básicas, bastante elementales, porque hemos sido sometidos, digamos, a un arrinconamiento y a un desarme y a una atomización desde el punto de vista de esas condiciones sociales y políticas. Bueno, esa herramienta, digamos, ese legado teórico mal entendido por muchos de los que hoy pretenden conducir los procesos de reorganización, desconocido para la gran mayoría de nuestra clase, ya, y negado por otros que simplemente cruzaron la otra vereda, a la otra vereda para ponerse al servicio del capital. Entonces, esa herramienta tenemos que, digamos, tenemos que conocerla, tenemos que saber qué contenido, digamos, tiene y cuál es el uso, digamos, que podemos darle correctamente, digamos, a este legado teórico. Y nos encontramos entonces embarcado en esta situación de reorganizar, de recomponernos, de rearmarnos, porque hemos quedado en una situación muy, muy difícil, muy precaria, digamos, desde el punto de vista de nuestro interés. Y aquí es donde, a pesar de los prejuicio, a pesar de los ruido que produce, como dicen hoy día los jóvenes, digamos, la democracia comunal aparece, digamos, como una oportunidad para nosotros en esta tarea de recomponer el movimiento obrero y popular en nuestro país. Aparece como una gran oportunidad si entendemos que en la historia de nuestra clase, el mutualismo, las sociedades de resistencia, las mancomunales, el sindicalismo mismo, el nacimiento del movimiento obrero en Chile, estando a la cabeza, estando a la cabeza, grandes figuras como la de Luis Emilio Recavar, posteriormente Elías Lacerde, Notario Oles. Ellos fueron testigos de el comienzo de esa forma de organización, desde lo simple a lo complejo y de lo pequeño a lo grande. Y simplemente se trataba de un ejercicio de participación democrática de los trabajadores y de nuestro pueblo. se convocaban a estar juntos, a estar unidos, pensando, digamos, sus problemas y definiendo los pasos, digamos, que tenían que dar para enfrentar a la clase explotadora, a la clase opresora, digamos, que les tenía en esa condición de vida. Ese ejercicio elemental, con los cuales comienza, digamos, la organización obrera y popular en Chile, es un ejercicio de democracia popular, de democracia directa. Y que tiene como espacio las comunas, tiene como espacio los territorios, tiene como espacio las faenas, donde los trabajadores hacían su tarea, digamos, productiva. Posteriormente, eso ocurre en los liceos, ocurre en las universidades, ocurre en los hospitales. Allí, digamos, el pueblo, digamos, se concentra para realizar la tarea que le impone el sistema capitalista. Allí ellos tuvieron que realizar este ejercicio democrático, directo, digamos, de pensar cómo enfrentaban esa situación de explotación y de opresión. Entonces, cuando hoy día nosotros, digamos, planteamos el tema de la democracia comunal, que estamos hablando de ese ejercicio democrático, directo, al que el pueblo debe ser convocado para recomponerse, reorganizarse, para unirse y reencontrarse nuevamente con esa capacidad y energía de demandar y de luchar por su interés. No es otra cosa. La democracia comunal es lo que hoy día estamos intentando, desde hace rato, digamos, hacer en los territorios donde nos encontramos, haciendo este esfuerzo, digamos, de acumulación de esfuerzo. Si nosotros hemos hecho esto tanto tiempo y hemos llegado últimamente a establecer una síntesis respecto de aquello, y a esa síntesis le hemos denominado democracia comunal, también podríamos denominar la democracia territorial, no tendríamos por qué hoy día estarnos negando a una homogenización desde el punto de vista del quehacer para, digamos, hacer mucho más efectiva y mucho más eficaz nuestra lucha. Pero como estamos en una situación, digamos, muy desmedrada, lo que se necesita es hoy día realizar un trabajo incluso previo, previo a este ejercicio de la democracia comunal, previo para generar las condiciones, digamos, que permitan, digamos, ese ejercicio democrático de los trabajadores y del pueblo. Y pensamos, digamos, que esta tarea de convocatoria es a participar, es a integrarse, es a organizar, es a unir anhelos, aspiraciones y voluntades. Esa es una convocatoria a discutir, a debatir, a planificar y a movilizarnos y a luchar juntos. Esa es la tarea más elemental que hoy en día estamos llamados a realizar. Porque, lamentablemente, lamentablemente, la clase dominante, ayudada por la pequeña burguesía, ha tenido, digamos, la capacidad de recomponer, digamos, su capacidad, digamos, de administración de la crisis del capitalismo. No es que el capitalismo haya dejado de estar en crisis, esa crisis cada día se va profundizando más y se va extendiendo, digamos, a lo largo del planeta. Pero ellos, con nuestras debilidades, ganan la posibilidad, digamos, de seguir administrando esa crisis, de seguir administrando ese caos, de seguir administrando el fracaso absoluto, digamos, de su modelo económico llamado neoliberal. Entonces, nosotros, con nuestras debilidades, con nuestras incapacidades, con nuestras ignorancias, en el trabajo concreto, digamos, de plantearnos la reorientación, la reconstrucción, digamos, de nuestras clases, estamos dando la oportunidad de que ellos nuevamente, digamos, tomen las riendas del poder y, con nuevas leyes, digamos, de contrainsurgencia, no estén permanentemente, digamos, limitando nuestra posibilidad, digamos, de reorganizarla. Son muy minoritarios los sectores que hoy día, digamos, se están movilizando y están dando la pelea, digamos. Yo felicito, digamos, esa pacidad, esa entereza, esa dignidad, digamos, que está presente, digamos, en esta disposición de lucha y de mantener como viva la llama, digamos, ya, de la pelea popular. Pero nosotros, digamos, necesitamos hacer un camino mucho más científico desde el punto de vista de la reorganización. Y, en este sentido, nosotros creemos que este proceso, digamos, de acumulación, constitución y movilización de fuerzas, a diferencia de cómo se planteó, digamos, en un programa anterior a este, tiene, 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 los dos ingredientes, tiene las dos categorías de la dialéctica, tiene el ámbito cuantitativo y el ámbito cualitativo. No es cierto, digamos, que el reformismo, digamos, tenga como propiedad lo cuantitativo y los revolucionarios tengan como exclusividad, digamos, lo cualitativo. No es así, eso es un error. Lo cualitativo y lo cuantitativo son dos categorías de la dialéctica que expresan el proceso en el cual, digamos, los movimientos políticos y sociales, digamos, se van planteando para conquistar su objetivo. Y ese proceso puede, en un primer momento, tener una acumulación de carácter cuantitativo hasta cuando se acumula la suficiente fuerza y ese movimiento es capaz de dar un salto que tiene ya una diferencia sustantiva y alcanza la calidad, ¿ya?, lo cualitativo. Pero no se puede entender lo cuantitativo y lo cualitativo como categorías opositoras o contradictorias, digamos. Se hacen parte, digamos, de un proceso de acumulación de esfuerzo, ¿ya? Y podemos decir incluso, digamos, que el reformismo hace ese mismo proceso en un momento, de acuerdo a su objetivo, se plantean ellos, digamos, acumular fuerzas desde el punto de vista cuantitativo. Pero cuando ganan un gobierno, por ejemplo, se puede decir perfectamente que ellos lograron, digamos, dar un salto cualitativo desde el punto de vista de su perspectiva y de su objetivo. Para nosotros no es así, digamos, pero nosotros estamos haciendo nuestro propio proceso. Y la democracia comunal tiene que incorporar estas dos categorías, digamos, como las leyes necesarias de desarrollo y de realización de ese proceso de acumulación de fuerza. Por lo contrario, va a ser, digamos, una experiencia espontánea, espontánea, sin horizonte, sin objetivo, digamos. Tenemos que plantearnos, digamos, necesariamente una intervención que esté conducida por propósito, claro, pero afirmada, digamos, en este legado, digamos, científico que nosotros tenemos y del cual tenemos que hacer uso. Del mismo modo, del mismo modo, nosotros tenemos que entender que más allá de los sectores obreros y populares, hay otros sectores que son afectados por el sistema capitalista y particularmente por el modelo que se instala, digamos, como forma de dominación. Y nosotros tenemos que también deducir, definir, discutir, digamos, debatir cuáles pueden ser nuestros aliados en ese proceso de acumulación de fuerzas. ¿Cuáles pueden ser nuestros aliados circunstanciales? ¿Cuáles pueden ser nuestros aliados tácticos? ¿Cuáles pueden ser nuestros aliados estratégicos en ese proceso? Por lo tanto, el tema de la alianza es un tema muy importante, pero no deja de ser una táctica en este proceso, digamos, de acumulación de fuerzas. Es una de las tácticas importantes que nosotros tenemos que definir a la hora, digamos, de plantearnos objetivos como el poder popular. Y ahí, entonces, nosotros tenemos la posibilidad desarrollando ese proceso de acumulación de fuerzas, constituyendo la fuerza acumulada, movilizando esa fuerza acumulada y constituida, digamos. Nosotros podemos caminar hacia el objetivo que nos estamos planteando, que es construir, es crear ese poder popular, un poder dual al poder de la burguesía, un poder paralelo al poder de la burguesía, una clase empoderada y con capacidad de gestión política, con capacidad de gestión económica y también con capacidad de gestión militar. Es un desafío histórico enorme. No es implantar cualquier proyecto desde el punto de vista social, político y económico y decir que estamos ya haciendo poder popular o que eso es poder popular. el poder popular es un momento de definiciones, es un momento en el que la clase explotada, la clase dominada tiene la capacidad de dirigirse y de dirigir una sociedad, de parar un estado propio incluso. y eso para nosotros digamos comienza con una democracia popular, con una democracia videí, con una democracia digamos sentada en las comunas, sentada en los territorios, con un ejercicio digamos en el que esa democracia todos los días se va a convertir en una escuela de formación, en un proceso de fogueamiento de los participantes de este proceso para qué, para producir digamos el protagonismo que necesitamos, para constituir el sujeto histórico que necesitamos, ¿ya? y para ello los que hoy en día digamos tenemos la voluntad de comprometernos y de hacernos responsables de este proceso de acumulación, de reconstrucción de nuestra clase digamos, es necesario que nos unamos, que converjamos, que nos juntemos digamos a conversar y a debatir el cómo y el quehacer de ese proceso porque lo que se requiere digamos hoy día también no es sólo tener en la mente y en el horizonte digamos el sujeto histórico que se va a hacer cargo digamos de las transformaciones revolucionarias de la sociedad sino que necesitamos que previo a eso digamos haya una construcción revolucionaria superar el vacío de construcción revolucionaria que hoy día está dado hoy día no hay quien se ponga digamos a la cabeza de ese proceso para instalar digamos las premisas que son necesarias para esa reorganización y esa reconstrucción del mundo obrero y popular los revolucionarios hemos quedado dispersos hasta tres años atrás teníamos una franja esa franja de una u otra manera digamos actuaba estaba presente en la dinámica de movilización y de protesta digamos pero eso quedó descompuesto y en ese proceso de descomposición digamos hay muchos elementos digamos que estuvieron presentes y ocasionando digamos ese revés entre ellos digamos el caudillismo que ha hecho muchos años durante ya más de 30 años digamos ese proceso de unidad de protesta revolucionaria gente que que se ha puesto a la cabeza digamos de estos empeños pero respondo para ellos digamos para lucirse ellos para evitar dar gusto a sus egos digamos y no a favor de la clase no ha habido digamos un 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 empeño generoso digamos en ese sentido y se ha demorado precisamente ese proceso de cuajar la unidad de los revolucionarios por estos por estos problemas digamos porque nadie quiere digamos perder el protagonismo personal digamos que se ha ganado con los pequeños grupos digamos con los pequeños colectivos digamos y bueno se sienten bien con los con los acólitos que tienen y que les aplauden digamos sus 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 posturas entonces yo creo que tenemos que juntarnos digamos a resolver muchas cosas con honestidad con espíritu generoso y eh estimar digamos que los sufrimientos del pueblo ya no pueden seguirse prolongando en el tiempo ya necesitamos construir un mundo digamos del cual pasemos de la situación del reino este como decía Marte el reino de la necesidad al reino de la felicidad ya hoy día digamos que que está haciendo la clase que está haciendo el imperialismo ya está desarrollando y que respuestas digamos se están perdiendo día a día miles de de vidas digamos la hambruna es terrible en muchos países del planeta y nosotros tenemos que tomar en cuenta esta dramática situación que nuestro de nuestro pueblo no podemos hacernos los desentendidos ya eh y finalmente eh creo digamos que eh ha sido realmente una por decirlo de algún modo un accidente histórico favorable que haya aparecido esta red digamos de democracia comunal a nivel internacional que nos va dando digamos por lo menos la la pauta para decir por dónde debemos comenzar ya esta preparación necesaria de nuestra fuerza ya y eh dar cuenta digamos de lo que hoy día está dado y poder revertir en un mediano plazo o en un largo plazo pero revertir la situación en la cual hoy día nos exportamos y cambiar la correlación de fuerza a favor digamos de los sectores explotados y de los sectores dominados compañero una pregunta que llegó la primera es con respecto si se ha implementado en algún país del orbe el concepto de democracia comunal ¿se escucha? compañero no sé si de repente se va la voz ahora si ahora si me llegó la siguiente como que se va la voz se va la voz no sé por qué ¿se escucha? ¿se escucha? algo está pasando ahí no sé si con el micrófono o con la conexión tuya José no escuché la pregunta pero voy a plantear algunas cosas con respecto digamos al concepto la conceptualidad de democracia comunal hay sectores de la red internacional digamos que se plantean la democracia comunal vinculada al municipalismo y me da la impresión que el conocimiento que se tiene de aquello digamos es lo que hoy día a algunos compañeros y compañeras en Chile le hace ruido digamos en el entendido de que la democracia popular solamente la democracia comunal solamente apuesta digamos a una vinculación con un municipio o con la institucionalidad burguesa no es así pero hay sectores digamos que sí en España por ejemplo están vinculando con el municipalismo y con los ayuntamientos pero también intentando hacer de ese proceso un proceso independiente en Kurdistán es otra realidad digamos ellos están en un momento de lucha digamos de lucha militar y ayudados también de ese factor que están organizando la democracia comunal a partir de un interés inmediato digamos por constituir desde ya una suerte de sociedad digamos que vaya desde ahora propiciando digamos y resolviendo las necesidades que ellos tienen desde muchos puntos de vista en el caso de Chile los compañeros que comenzaron participando en la red ellos siempre vincularon digamos conceptos digamos de la democracia comunal a este horizonte estratégico que es popular nosotros podemos pensar digamos que desde los inicios de la recomposición del movimiento obrero y popular vamos a tener el poder popular instalado es un despropósito digamos pensarlo así nosotros creemos que el proceso el 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 poder popular es un horizonte digamos estratégico es la forma concreta como a mi juicio digamos se va a expresar por socialismo entonces previo a eso nosotros digamos tenemos que ir aquilatando esa fuerza tenemos que ir afirmando a través de un proceso sostenido de acumulación organización y movilización digamos de esa fuerza una fuerza que tiene que constituirse en fuerza social revolucionaria que se la transformación revolucionaria digamos de la sociedad ya no solamente digamos responder a las situaciones reivindicativas digamos a las demandas inmediatas digamos que se tiene también considerarla digamos en ejercicio de democracia directa digamos y permanente pero el horizonte estratégico es es necesariamente digamos una forma más compleja de organizarnos como clase es en el fondo apuntar a tener nosotros digamos nuestra forma propia de gestión política social económica digamos y militar así que eso para aclarar un poco la forma como nosotros digamos hoy día estamos pensando esta democracia comunal o territorial ha habido a partir del tallido social incluso antes digamos experiencias de asambleas territoriales que han tenido esa experiencia pero lamentablemente hay dos ámbitos digamos que tienen que estar presentes digamos en este desarrollo y que es la la constitución ¿no es cierto? la existencia del sujeto político ¿ya? y la conformación del sujeto histórico no no es la misma cosa ¿ya? el sujeto político es el que le imprime la voluntad ¿ya? a ese proceso ¿ya? el que le da la construcción le da la perspectiva revolucionaria de nuestro proceso y la clase es la que constituye digamos el sujeto histórico es la que en términos concretos y prácticos digamos y materiales es la que transforma efectivamente revolucionariamente la sociedad no sé sigue escuchando tu ahora sí una consulta en Pantipuye hay un fondo que fue tomado por los trabajadores producto digamos de que hubo una quiebra de parte de la empresa y que querían venderlo pero los trabajadores asumieron digamos la autogestión sería un germen de democracia comunal y poder popular eso bueno hace poquito tuvimos un encuentro relacionado con este tema que fue muy interesante vinieron incluso personas digamos que fueron testigos y vivenciaron esa experiencia efectivamente lo que se propusieron digamos los trabajadores y que uno de los exponentes precisamente lo dijo con mucha claridad no era un sector propiamente vecino sino un sector obrero que trabajaba en las faenas forestales y que fueron los que dieron impulso digamos a esta experiencia efectivamente el complejo maderero y forestal panquipuy digamos se constituye digamos en una expresión de poder popular larvaria en un germen digamos de ese poder popular que se estaba planteando en el proceso digamos de la unidad popular por sectores como el MIR digamos y la revolucionaria de algunos partidos de la izquierda tradicional y efectivamente efectivamente en ese proceso germinal que apuntaba digamos al poder popular se fue dando digamos una democracia comunal pero que incluso excedió el tema comunal y se transformó digamos en una democracia territorial digamos porque después se fueron sumando otros fundos se fueron sumando digamos otros sectores y se fue ampliando digamos ese complejo y todas las decisiones que desde el punto de vista de la producción y desde el punto de vista digamos de la educación desde el punto de vista de la cultura desde el punto de vista de la de la seguridad social todo aquello era el resultado de una democracia de un ejercicio democrático digamos que los trabajadores de aquel complejo realizaron digamos de manera directa y de manera real y de manera efectiva por eso digamos que no es una contradicción esta idea que nosotros tenemos del ejercicio democrático del pueblo discutiendo digamos en relación a sus intereses la salida digamos que deben darle digamos a sus necesidades y a sus aspiraciones sean estas políticas económicas digamos o de carácter digamos ideológico en fin es una es una disposición de ánimo y de voluntad y de realización política integral por tanto el complejo maderero forestal Panguipuye digamos es un ejemplo de aquello digamos y creo que es el ejemplo más manifiesto que tuvo Chile en términos de eso un ejemplo de que no 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 Gracias. Nosotros este fin de semana, el sábado y el domingo, estamos nuevamente enfrentando un encuentro sobre la democracia comunal y el poder popular, donde vamos a seguir profundizando y ganando mayor claridad respecto de cómo esta visión de estos postulados, nos sirven concretamente para la tarea de reconstruir, la tarea de rearmarnos, la tarea de reorganizarnos como clase dominada. Tenemos problemas con la señal, compañero, parece que nos están boicoteando. Sí, ya. Tiene que hacer otra consulta. Por lo menos, digamos, en el segundo congreso internacional se habló del Kurdistan, y en la cual los compañeros planteaban que ahí sí había una democracia comunal y poder popular. ¿Qué puedes decir tú respecto a eso? Es que no escuché la... En el Kurdistán. Ah, en el Kurdistán, ya. Mira, en el segundo congreso internacional que se aplicó en Chile, se habló de que en el Kurdistán existía la democracia comunal y el poder popular. Pero lo que me gustaría saber, ¿cómo lo aplican? Mira, queremos ser bien... Yo por lo menos quiero ser bien honesto en términos de eso, digamos. No es una cosa que hayamos profundizado ni... No tuvimos tampoco la posibilidad de conocer directamente la experiencia a través, por ejemplo, de ponencias virtuales, digamos, como las que pudieron llegar de otros países en ese segundo congreso. Lamentablemente, digamos, los compañeros del Kurdistán no pudieron venir, digamos, a este encuentro. Como para que de manera más directa no hubiesen transmitido un testimonio respecto, digamos, del proceso que ellos están viviendo. Nosotros podemos suponer que, efectivamente, en el Kurdistán, por el carácter que tiene la lucha que están dando, ya. Hoy ellos ya, digamos, están en una lucha armada, digamos, por la reconquista de su territorio y también de su identidad. Y el poder reconstruir, digamos, una sociedad para ese pueblo. Entonces, el proceso y el concepto en el cual ellos, digamos, están desarrollando su lucha, hace posible, digamos, que en un mismo momento se combine, digamos, la idea de democracia comunal con la idea de poder popular. Porque ahí, digamos, ya se está dando una lucha mucho más frontal y directa contra el colonialismo, contra el capitalismo, contra los usurpadores, etc. Entonces, es muy probable, es muy probable que ellos en este momento estén en una suerte de simbiosis, digamos, entre lo que es ese ejercicio, digamos, democrático o directo y popular, con el poder popular mismo, porque ellos están en condiciones de desarrollar una gestión que además, digamos, tiene como garantía el pueblo en armas. Así que es muy probable que efectivamente allí se viva esa democracia comunal, pero también el poder popular. Gracias, compañero, por su respuesta. Bueno, lamentablemente el tiempo llegó y tenemos que terminar el programa. Yo le agradezco al compañero Reinaldo por su tiempo de haber estado acá, habernos explicado en qué consiste la democracia comunal y su enlace con el poder popular, porque eso les va a servir o nos va a servir de insumo para el encuentro que tenemos este viernes en la Fundación Miguel Enríquez, y que se va a realizar viernes, sábado y domingo, a la cual van a asistir varias organizaciones, precisamente por lo que planteaba Reinaldo, en pos, digamos, de lograr una unidad, pero no una unidad en función, digamos, de algún intelectual o de algún autor o de algún caudillo, sino que una unidad, digamos, en relación a la acción, es decir, en el quehacer. Así que a todos aquellos que tengan ganas, que piensen más o menos parecido a lo que nosotros estamos pregonando, que es la unidad de clase, lo esperamos este viernes a partir de las 18 horas en la Fundación Miguel Enrique, en Agustina, entre Camin y Bulnes. Compañero Reinaldo, nuevamente le doy las gracias por haberle quitado, y yo sé que es valioso para usted, y habernos entregado el valioso testimonio con respecto a este tema, que es un poco complicado y que nos ayuda a entenderlo de mejor forma. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad, y creo que es necesario que estos espacios y estos encuentros y estas discusiones se multipliquen para que nuestra lucha sea más efectiva todavía. Muchas gracias compañeros y compañeros. Y parece que le estamos pisando los callos de cada parte del sistema, porque en cada uno de los programas que estamos teniendo de parte de la radio, nos tiene una interferencia a la señal de internet. Así que señores que nos están interfiriendo, igual vamos a seguir en esta lucha, igual los vamos a seguir denunciando, así que no sacan nada con interferir la señal. Así que nos vemos Reinaldo el viernes, y será con nuestro oyente hasta el próximo lunes. Hasta pronto. ¡Gracias!